El Consejo Nacional de Vialidad trabaja en la Ruta Nacional Nº 326, en el tramo comprendido entre Santa Teresa y Río Caliente de Pérez Celedón. Este tramo de lastre recibe una capa de base granular con cemento que le da más durabilidad, al mismo tiempo que mejora la comodidad en la conducción. El mantenimiento en rutas de lastre se hace vital en épocas de invierno porque el material tiende a lavar o hasta formar surcos con hundimientos. Tratamientos con cemento en carreteras de lastre mejoran su resistencia y conformación de la base, evitando también la erosión de finos, que son los que en combinación con los agregados de mayor tamaño dan una superficie plana y firme. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, encargada de estas obras, agradece a los usuarios prestar atención a la señalización de tránsito y mantener bajas velocidades al circular por el sitio, ya que se trabaja con pasos regulados.